¿Qué importancia crees tú que tienen los certámenes de este tipo para la mujer de hoy en día? La importancia fundamental es que mediante este certamen podemos transmitir un gran mensaje a toda la humanidad porque actualmente, gracias a la nueva tecnología nos podemos comunicar, no existen fronteras que nos puedan separar y bueno, nosotros tenemos que aprovechar esto para unir todos los seres humanos mediante la paz, la unión y la comunicación entre todos los seres humanos y sobre todo el amor, el amor que es lo fundamental. Creo que la relevancia básica de todo esto es que tenemos que, a través de este tipo de paginas, tomar avance de las telecomunicaciones, de lo que tenemos a nuestra disposición para comunicar con toda la humanidad en order to transmitir un mensaje maravilloso de paz, de paz y amor en order to bring the whole world together.